Buenos días, saludo a toda la audiencia y muchas gracias, ya hemos recibido muchos saludos en la mañana de hoy, así que agradecido con toda la gente que está siempre presente con nosotros. Bueno, ese reconocimiento no es en vano, Claudio. Si hoy hay una institución de Carlos Pellegrini que es reconocida por su abnegada labor, pero fundamentalmente por el hecho de estar al momento, esa institución es bomberos o voluntarios. Es una de esas instituciones que se ha ganado fundamentalmente desde el prestigio, se ha ganado el reconocimiento de la comunidad. Sí, eso lo hemos plasmado en toda la manifestación de la gente que tenemos, que nos hace llegar esas felicitaciones, en este día sobre todo, y yo creo que esto es un logro que lo pudimos confeccionar a lo largo de muchos años en todo el equipo de trabajo que tenemos, la gente que está en nuestra institución, tanto comisión directiva como cuerpo activo, creo que hemos ganado este respeto sobre todo y la admiración que la gente tiene por nuestra institución y nuestro trabajo. Así que yo creo que esto es un agradecimiento de parte de todo el grupo, así que bueno, es la oportunidad y el día de agradecer a todos cuantos reconocen de nuestro trabajo. El de hoy será la única jornada del año en la cual se activan las sirenas, ¿no? Así es, la sirena del cuartel va a sonar hoy, como todos los 2 de junio. Esa sirena normalmente en todos los llamados de emergencia dejó de sonar hace muchos años, dado que la idea es no alertar a toda la población en el momento de que somos convocados a una emergencia y bueno, está siempre muy activo el sistema de comunicación por radio, tanto de todos los bomberos como del zanco local y comisaría local, donde la comunicación es constante y a diario, entonces de esta forma o de esta manera no se alerta a toda la población, entonces prácticamente quedó destinada a un caso muy excepcional que podría sonar en alguna oportunidad y si no, solamente suena el día del bombero. Como también la sirena de nuestros móviles es muy raro que suenen si no es por el día del bombero o una emergencia. Así que, bueno, hoy van a sonar la sirena de los móviles en la caravana tradicional y la sirena del cuartel va a sonar a la hora 7.15, 19.15, donde después de ahí se comienza la caravana por la mayor parte de la localidad, ya que nuestra localidad se ha extendido bastante y bueno, por ahí la gente espera que pase enfrente a su propia casa y se haría muy extenso el recorrido, así que pedimos disculpas y no vamos a pasar como todos los años en algunas calles. Exacto. Claudio, el hecho de no activar la sirena, por ejemplo, en las salidas de emergencia, el hecho de que salgan con las luces encendidas los móviles, pero sin activar la sirena, también permite eludir a todos aquellos que en su momento tenían la costumbre en bicicleta, en moto o en auto de acudir al lugar y entorpecer la tarea, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esto lo que hizo o hemos logrado y tratar de evitar algún posible accidente, por eso que vos decís, la gente por interés de saber qué sucedió, teníamos bicicletas, automóviles que se movilizaban también para ver dónde iban los bomberos, entonces esto nos entorpecía más de una vez y ponía en riesgo la vida de algunas personas que se acercaban hasta la zona del cuartel para ver para dónde íbamos. Entonces, al tener un sistema que solo lo hacemos sonar si realmente necesitamos y la emergencia lo necesita, ahí hacemos sonar nuestra sirena. De todos modos, las balizas en emergencia siempre y la sirena en todo lo que es el recorrido local la hacemos sonar también por los riesgos que hay en los cruces, en las esquinas, ¿no? Exactamente. Sí o sí hacemos sonar sirena en cuanto a emergencia. Claudio, pasamos en limpio, 19.15 hoy. 19.15 suena la sirena del cuartel y ahí comienza la organización de la caravana y el despliegue por toda la localidad donde, bueno, lo doy un poco como primicia, estábamos esperando, estamos esperando un nuevo camión, se ha hecho la renovación de un vehículo, de un camión cisterna, ese va a faltar en esta caravana que teníamos y esperábamos poder llegar a tiempo a presentarlo el día del bombero, pero lamentablemente los tiempos de importación, viaje en barco y demás no se dieron para que sea hoy, así que próximamente, ni bien el vehículo esté en nuestra localidad, haremos de alguna forma una presentación oficial de esa nueva unidad. ¿Y qué características tiene? ¿Qué podemos adelantar? Las características son similares a uno que ya tenemos, es un camión 4x4 que tiene características de poder circular por terrenos como en los campos, terrenos con desniveles, zonas pesadas donde el camión se hunde en los terrenos, bueno, al tener doble tracción, inclusive nos sirve cuando hacemos rescate en la ruta, movimiento o remoción de camiones volcados, ese tipo de cosas, un camión con gran fuerza y sobre todo tiene una capacidad de 8.000 litros de agua que suma la cantidad del resto de los móviles que tenemos para trabajos en grandes incendios. ¿Y entregan, cuando reciban ese, entregan el que tienen hoy? No, el que teníamos ya lo entregamos, se vendió a un cuartel de aquí mismo de la provincia de Santa Fe, un cuartel que adquirió ese camión, como nosotros importamos uno, ellos compraron uno aquí nacional y fue este nuestro que fue para ese cuartel del sur de la provincia de Santa Fe. O sea que hoy estamos con una unidad menos. Hoy estamos con una unidad menos, pero, digamos, no afecta significativamente a la capacidad operativa nuestra porque al tener otras unidades con buena capacidad de agua, eso prácticamente no afectaría. O sea que el nuevo camión lo que haría es aumentar la capacidad y, bueno, estar en muchos casos con esa tranquilidad de tener reserva. Exactamente. Bueno, ¿los tiempos eran largos en cuanto a cuándo podamos presentar y recibir este camión? No, no creo que mucho. Como fecha de ingreso el buque al puerto de Zárate, tiene el día 6 de este mes, o sea, en poquitos días. Y luego de ahí hay aproximadamente unos 15 días más que es toda la parte de trámites administrativos de aduana y demás. Así que estimamos que a mediados de este mes estaríamos viajando al puerto de Zárate a retirar la unidad del puerto. Exacto. Claudio, felicitaciones por esta inversión, felicitaciones por este reequipamiento y en particular especialmente por esta cuestión del Día Nacional del Bombero Voluntario. No tengan dudas que en la recorrida que harán la gente va a salir a la calle a aplaudirlos. Sí, sí, estimo que sí, como lo hacen todos los años y la verdad que es un gran orgullo y nos emociona muchísimo a todo el grupo cuando en las calles la gente sale a aplaudir, a recibirnos y a saludarnos. Así que seguramente este año va a ser tanto o más como todos los años, a pesar del frío lamentablemente que hace justo en estos días nublados. Y en ese horario. La gente entra en su casa muy tempranito, pero ahí vamos a estar un ratito saludándolos a todos.